José Ángel Martínez Esquivel de 35 años de edad es detenido por agentes de la Policía Nacional Civil tras protagonizar una riña callejera. La misma se produjo en la ciudad de Villanueva cuando Esquivel se encontraba en estado de ebriedad y junto a demás compañeros de trago inician una conversación que con el pasar del tiempo se va acalorando. A consecuencia de la misma vecinos del sector dan aviso a elementos de la Policía Municipal, quienes en coordinación con la Policía Nacional Civil proceden a capturar a los involucrados de donde deciden trasladar al Hospital Departamental de Amatitlán a Martínez Esquivel, quien presentaba trauma y hematomas en diferentes partes del cuerpo. Al acercarnos como medios de comunicación a los agentes de la Policía Nacional Civil, estos se negaron a dar información. Solamente se tiene conocimiento que la persona en estado de ebriedad luego de ser checada por personal galeno del nosocomio de Amatitlán es dado de alta, por lo que nuevamente es custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil y trasladado al Juzgado de Paz, donde un juez de turno le notificará sobre su situación legal para luego programar una audiencia de primera declaración donde se resolverá su situación jurídica.